Y estaba claro que si iban a votar con todos sus militantes en el 27 de este domingo, va a ser otro fracaso, porque en verdad no tienen militancia, no tienen vida orgánica. Lo más que tienen son los likes, que uno pone, como le pone a la canción de Dua Lipa, le pone like también a un videíto que saca algún candidato y ya. No se puede construir sistema partidario de esa manera. Siete de nueve binomios anunciaron que no acudirán a votar este domingo 27 de enero, día que se desarrollarán las inéditas elecciones primarias. El MAS confía en una masiva movilización de sus militantes a los recintos de votación en el país. Y ha sido un fracaso. La convocatoria de la semana pasada ha sido literalmente un llanto. Se suponía que iba a haber una gran movilización de miles de simpatizantes de los partidos en contra de las primarias. Y ha movilizado 100 en La Paz, 100 en Santa Cruz y 100 en Cochabamba. Ese es el nivel de movilización que tienen estos partidos de patronazgo. Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. Pero la oposición convocó a su militancia a no hacer uso de sus derechos políticos. Por lo tanto, en mi opinión, no es conveniente que los diferentes partidos políticos induzcan a su militancia al incumplimiento de estos artículos, puesto que es un derecho que le confiere la Constitución Política del Estado y demás leyes. También debemos indicar que cuando el militante se apersona a emitir su voto por un determinado binomio, pues le da mayor legitimidad. Se adelantó que habrá auto de buen gobierno, sin restricción vehicular, y se va a estas primarias con un padrón consolidado de militantes de 1.715.881 personas, distribuidas en 7.387 mesas habilitadas en todo el país. Al menos 20 veedores internacionales van a participar de este inédito proceso de las elecciones primarias este domingo. Conozcamos más detalles a continuación. Son cinco, vuelvo a repetir, cinco observadores internacionales de la OEA y 15 representantes de las organizaciones electorales de 15 países también que forman parte de Unión. Gracias. Muy bien, sigamos revisando más informaciones y de hecho vamos a hablar ahora acerca de lo que ocurrió en Cochabamba. Es que se han quemado ánforas por parte de representantes de las plataformas 21F. Esto ha generado reacción también en la misma población quienes cuestionan este tipo de actitudes. De hecho, este es un proceso eleccionario donde todos pueden participar. Hablamos de la militancia de los diferentes partidos políticos o agrupaciones, las organizaciones políticas. Pero aquí le mostramos el resumen de lo ocurrido. Un grupo de activistas de las plataformas 21F llegaron hasta la plaza principal de Cochabamba y realizaron la quema simbólica de ánforas en rechazo a las elecciones primarias de este domingo. Estamos quemando las ánforas en representación a nuestro rechazo a estas elecciones primarias chutas porque el tribunal ha habilitado a un binomio electoral que el pueblo boliviano le ha dicho no. Este domingo solo van a votar los masistas. Representantes del oficialismo y los movimientos sociales lamentaron el accionar de las plataformas 21F y dejaron en manos de las autoridades del órgano electoral la sanción a este tipo de manifestaciones. Pese a existir el silencio electoral y el auto de buen gobierno. Creo que las instancias que corresponden analizarán, evaluarán, tomarán decisiones respecto a qué tipo de delitos o inflación estarían cometiendo. Yo creo que son desesperaciones antidemócratas o antidemocráticas de la derecha boliviana. Cuando no tienen capacidad, cuando no tienen convocatoria, cuando no tienen militancia, lamentablemente a veces tratan de caer en ese juego de no ir a votar o boicotear las elecciones internas. Pero sin embargo nosotros plenamente confiamos en la población boliviana. Estoy seguro la unidad, la fuerza y la participación de la población boliviana va a romper y se va a imponer a ese tipo de intransigencias de la derecha boliviana. Vamos a cambiar de información.